Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y una semana más os traigo los vendedores semanales del juego. Como ya sabéis, destacaré lo más importante pensando no solo en los jugadores más avanzados, sino también en los más novatos, indicando lo mejor para ir tirando. Por cierto, en pantalla estáis viendo una guía de farmeo de jefes fuera de la zona oscura que subí hace unos meses y que está muy bien para el farmeo de exóticos con tranquilidad. Por aquí arriba os dejo el enlace por si queréis echarle un ojo. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Para empezar, en el vendedor de planos de la base de operaciones tenemos un diseño de AK-47 clásico y de USC remodelado. Son prescindibles ambos. Lo que no os puede faltar son las rodilleras de electrónica y el diseño de pistolera. Luego tenemos un cargador de alta velocidad con disparo crítico muy útil para rifles de francotirador y subfusiles. Y por último, una empuñadura vertical con distancia óptima que no la queremos para nada y un mod de electrónica que tampoco os puede faltar. En el vendedor de equipo especial tenemos una pistolera de sombra de banshee con salud a la cual si le mejoramos el stat de aguante o el propio de salud se nos queda muy bien para ir tirando. Tenemos también unos guantes de salvajismo preparados para hacer mucho daño con ametralladoras ligeras. Le recalibramos el stat de armas y a la ametralladora le ponemos el talento destrucción y son perfectos para PvE. Por último, en el vendedor de equipo hay una pistolera con agilidad a la cual le coge a la electrónica, pero si le recalibramos tiempo de recarga por salud son perfectas para una build de armas. Empezamos nuestro recorrido por los pisos francos en Madison's Stand, en el cual tenemos un modificador de electrónica con más 3% de recurso para habilidad exclusiva. Si viajamos a The Greenhouse nos encontramos a la venta un supresor tirano bastante decente para subfusiles con disparo crítico, daño crítico y daño de disparo a la cabeza, además de amenaza reducida. Ya en la zona oscura, en la entrada sur, su vendedor tiene una mochila de invención con electrónica a la cual solo le queda recalibrar salud por potencia de habilidad para que se nos quede muy decente. Justo abajo hay un modificador de autocuración de primeros auxilios de más 5,5%, el máximo es un 6%, así que haceos con él mientras os cae el superior. Al este de la zona 2 nos encontramos que su vendedor tiene una Olomira 552 muy buena para cualquier arma excepto rifle de francotirador. Haceos con ella sin dudar hasta que caiga una superior. Al este de la zona 3, en el vendedor más al norte, hay una empuñadura con tiempo de recarga, daño crítico y estabilidad que recomiendo para rifles de asalto. De nuevo al este, en la zona 6, su vendedor tiene un cargador expandido con stats muy buenos que recomiendo para cualquier arma excepto rifle de francotirador de cerrojo. Pasamos ahora al sur de la zona oscura 8, en la cual tenemos una SAS G12 del mercado negro con reflejos imperdonable y talento. Cambiamos talento por letalidad y en una build a críticos puede ser demoledora. Vayamos de paseo a los pisos francos de la zona oscura. En el de la zona 9 tenemos un silenciador de rifle omega estupendo para casi cualquier arma. Haceos con él mientras cae uno superior. En el piso franco de la zona 8 nos encontramos un chaleco de rapidez buenísimo para el rol de sanador. Recalibramos resistencia a daño anómalo por aceleración de habilidades y está casi perfecto. Casi porque su armadura es bastante mejorable. Si entramos en el piso franco de la zona 6, tenemos una pistolera alfa bridge con aceleración de habilidades. Ahora que está de moda llevar este set a electrónica, le recalibramos este atributo y se nos queda muy bien mientras cae una mejor. Por último, en el piso franco de la zona 4 tenemos un modificador de habilidad de más 4% de daño de bomba adhesiva. Es el bonificador máximo, así que hacéos con él si os falta alguno. Y ya para acabar, en Camp Hudson, en la costa, tenemos un modificador de habilidad de más 5% de resistencia al daño del escudo antidisturbios. De nuevo, es el bonificador máximo, así que ya sabéis qué hacer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao!